¡Bienvenidos a Leia News, donde Leia les da las news! Y vámonos a meditar. Porque tenemos que irnos a los deportes. Y hay alguien ahí estorbando. Vamos a ver los primeros cinco lugares de la tabla. Tenemos a León, Pumas, Veracruz y Puebla. Estamos bien contentos porque el Chicharito ya tiene equipo, el Bayer Leverkusen, las aspirinas. Ahora deja de ser un Lil P para ser un Kleine Arsene. En la NFL, ¡faltan menos de 10 días para que empiece! Vamos a nuestra sección. Vean esto por favor. Así que vean esto por favor. Esta es la nueva moda en Chengdu, China. En nuestra sección. ¡Olé! ¿Cómo se ve el sonido? Esto es gracias a la fotografía Schlieren, que permite ver las ondas de choque cuando un objeto alcanza velocidades supersónicas. He aquí. Here's a book landing on a table, the end of a towel being snapped, a firecracker, an AK-47, and of course, a clap. Y en esa sección lo veía en internet y así queda. Bien. Vamos a aprender a hacer una lámpara de lava casera. Es muy fácil y necesitamos muy poco. Una botella de cristal, embudo, colorante, agua, alca-senser y aceite. Lo que vamos a hacer es agarrar la botella de cristal, ponemos el embudo y vamos a poner un cuarto de la botella de agua. Ahí está. Y el resto de aceite. Bien. Lo que haremos después es echar 10 gotitas de colorante. Yo escogí el color rojo. ¡Suscríbete al canal! Ya que cayó todo Mezclan un poco Mezclan a que toda el agua se pinte del mismo color Y ahora échame el Alka-Seltzer que va a ser lo que haga el efecto lava ¡Están listos! Y ahí lo tienen, una lámpara de lava casera ¡Se va a salir! ¡Ah! No se salió ¿Y qué creen? Una vez que se disuelve el Alka-Seltzer Pueden echar otro Y vuelven a usar la lámpara de lava ¡Muy bien! Esto fue todo en esta semana de Leyen News Suscríbanse, compártanlo Y nos vemos a la próxima ¡Bye! ¿Alguna protección? ¿Como qué tipo?